Los repuestos que deberían tener un productor en el taller cuando sale a pulverizar son bombas de pulverización. Las bombas de pulverización vienen con diferentes accionamientos, electroimán y motor hidráulico. Esto trae inconveniente con el desgaste continuo que tiene y bueno, acá hay repuestos que a un productor le sirven para prever un futuro problema. Sellos de bomba que son estos, que son el estopado, a veces la bomba pierde agua y con esto solucionas el problemita que tenés. Ejes de bomba que vienen para el motor hidráulico, que es este, y para el electroimán. Una turbina, un flotante eléctrico, que esto hace que te avise una chicharra si hay agua o no hay agua en el tanque para prever quemar un sello, por supuesto. Después tenés un kit de reparación del motor hidráulico, que es este, con el que solucionas problemas para el motor de pérdida o un orrin o el sellito que está gastado en el medio. Algo importante también que hay que tener en cuenta es que, bueno, esto va teniendo un desgaste con el tiempo, con la vida útil, tiene un tiempo de vida útil ya que en la fundición o el acero se va gastando. Después de ahí tenés la turbina, que es lo que acción la bomba adentro, que con el tiempo va sufriendo desgaste. Y bueno, estos son repuestos de la línea de pulverización de la bomba, digamos, bomba centrífuga de pulverización. Después tenés filtros, que tenemos nosotros todos los diferentes tipos que utiliza PLA en sus máquinas, son repuestos originales. Filtro hidráulico, cartucho corto, cartucho largo, filtro para máquinas hidrostáticas y filtros para PowerShift, sea máquinas 3500 o máquinas 3250 para abajo. Estos filtros van en la caja PowerShift que está puesta en las máquinas nuevas PLA. El kit de bomba de carga, que es la bomba que carga agua al tanque, que viene con, vienen dos tipos de kit, el kit común, que viene con su sello y su horring para cambiarlo cuando la bomba tiene pérdida. Y el kit que viene completo, que ya viene con la turbinita, que es la aleta o el impulsor y la válvula de retención con su horring. Y después hay repuestos que el cliente debería tener en su stock siempre, en su galpón, como una cruceta de botalon, un eje, un buje de elastómero, un resorte, válvulas de corte, tanto neumática como eléctricas, sus repuestos que son un horring, reparaciones, digamos, una válvula de retención, un sello agrotop, un resorte con el que se puede prever cambiar la válvula en el caso de que eso esté gastado. Y después en la parte del pulmo, que es lo que infla y levanta la máquina, tenemos el pulmo, también tenemos el fuelle solo y después tenés una válvulita, un regulador de altura y un prolongador. Bueno, estos son repuestos que hoy en día los clientes de Cefar prácticamente están comprando. Nosotros intentamos tener buen precio y tenemos repuestos originales en nuestro stock para proveerle al cliente. Cefar prácticamente están comprando.